Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a un nuevo programa de identidad racinguista, hasta las 14 como siempre vamos a estar con el show académico del día de hoy, sí de este día viernes tranquilo porque Racing no tuvo competencia y tampoco la va a tener el fin de semana, lo único que restará saber y lo único que nos puede llegar a interesar un poquito en cuanto a la materia futbolística se refiere de lo que pasará durante el fin de semana es que se va a terminar de definir el rival o en realidad la llave de dónde va a salir el rival de Racing por los octavos de final de Copa Sudamericana y ya después el próximo jueves el equipo de costas buscará seguir defendiendo la punta cuando juegue contra Lanús en lo que será el último partido del semestre previo al parate por la Copa América que más o menos va a ser de un mes, un mes y un poquito más. Dieguito Cariolo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Juancito, Juancito, ¿cómo estás? Muy mediodía. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Después de lo que fue la práctica abierta, estábamos ahí escuchando a Maravilla, Salas. Habló Maravilla, ¿no? Sí, habló Maravilla, habló Salas. Yo estaba mirando en la tele a Salas, la verdad, estoy sincero. Estaba haciendo una cosa con el celu, entonces me puse a Salas en la tele un poquito. Sí, Maravilla habló para los medios partidarios, habló para nosotros. Sí, sí, sí. Y Salas habló, sí, para los grandes medios. Después creo que habló también García Basso, pero ya más al final y no nos llevamos a escuchar. En algún momento, incluso me acuerdo de un tuit de Onza Cardoso, hablando de la mejor delantera de Sudamérica, que igual yo creo que era una exageración en ese momento, y mencionaba a Juanfer, a Roger y a Carbonero. Sí, a los tres colombianos. Claro, que a priori esto fue antes de que arranque el semestre. Uno suponía que iban a ser los titulares en Racing. Y fueron los titulares contra Unión. De hecho arrancaron contra Unión. Claro. Después lesiones y otras cuestiones, bueno, fue generando que vayan perdiendo sus lugares. Y la verdad es que hoy en día, no voy a decir de Sudamérica porque sigo pensando que es una absoluta exageración, pero creo que Racing, si no tiene la mejor delantera del país, le pegan el palo. Ahora, lo que nadie esperaba en ese momento, es que nosotros hoy en junio, digamos que Racing tiene la mejor delantera del país, o una de las mejores delanteras del país, pero que ni Carbonero, ni Quintero, ni Roger la iban a integrar. Sino que la iban a integrar dos futbolistas que en ese momento venían muy desde atrás, que llegaban sin demasiados pergaminos. Salas, prácticamente un desconocido para, por lo menos para el fútbol grande argentino. Maravilla había tenido un buen paso por instituto, pero ya más de 30 años, la historia de vida que todos conocemos. Entonces, medio que era un poco una incógnita. Y cómo son las cosas del fútbol, que hoy en día, Dieguito, parecen ser intocables. Y repito, para mí, si no es la mejor delantera del país, le pegan el palo. Quizás Borja. Lo que pasa es que no tiene un compañero tan definido. Y Colidio, pero tampoco... Pero viste que a veces Colidio sale, juega a Solari, y de golpe aparece Barco, o juega con un puntazolo. Como que no termina de ser una dupla. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, se entiende. Después, Borja hizo más goles que Maravilla. El momento de Borja es terrible, al igual que el delantero de Racing. Creo yo, y sin ninguna duda, que son hoy por hoy los dos mejores delanteros de fútbol argentino. Por una cuestión pura y exclusivamente de efectividad. Son tipos que quizás no necesitan tocar la pelota, que quizás parece como que por momentos están desconectados del juego, pero les queda una, y el rival saca del medio. Ahora, yo no sé si Borja tiene un compañero de ataque tan marcado como hoy en día lo tiene Racing con Salas y Maravilla. Me explico a lo que voy. Que se complementen, digo. No estoy diciendo que Salas es mejor que Colidio, o que Salas es mejor que Solari, o que Salas es mejor, no sé, que Cabani, o que Merentiel. Que Merentiel, sí. Sino como dupla, como complemento. Como uno jugando para el otro, y el otro jugando para el primero. ¿Se entiende? Y hoy creo que Racing tiene una dupla de ataque, que hasta incluso, escuché por ahí y también pude averiguar y me lo han contado, hasta incluso están todo el tiempo juntos afuera de la cancha. Sí, menos en la concentración, o sea, en la habitación, después lo hacen todos juntos. Lo que pasa es que a veces las concentraciones van un poco de la mano con quizás como fueron cronológicamente llegando al club, o justo se liberó un lugar en la habitación de tal porque le vendieron al compañero, ¿viste? Y después medio que las concentraciones, los compañeros de la habitación, muchos no se cambian. Y a veces tiene que ver un poco con eso. Pero sé que tienen muy buena relación afuera de la cancha y eso se nota también adentro. Y digo, quizás nosotros al principio del año pensábamos que iba por el lado de los colombianos y hoy en día creo que no hay un solo hincha de Racing que te diga qué salas o qué maravillas tienen que estar afuera del equipo. Y eso también está bueno, primero como mensaje desde mi punto de vista, desde el hecho de que acá no hay ninguna estrellita, acá, yo lo dije varias veces, creo que salvo Mura, de los que habitualmente juegan, porque después está Sigal y Pichul que hace bastante que está en el club, pero que son suplentes y Arias que es distinto porque el arquero, viste, que muchas veces va por otro carril. Pero de los jugadores de campo, creo que salvo Mura, de los que habitualmente juegan, repito, porque también puede estar Miranda, que no juega nunca, el resto no ganó nada en Racing. Y te pongo a Mura por el trofeo de campeones y por la final en Abu Dhabi, porque no es que ganó una liga, que en definitiva son los títulos más relevantes. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? ¿A qué Racing hoy nos tiene, estrellitas? Se tiene que poner el overall, tienen que laburar, y si no vas para afuera y viene otro. Y creo que Maravilla y Salas son el fiel reflejo de que los tipos, desde mi punto de vista, dijeron, bueno, jugar en Racing es la oportunidad de mi vida. Porque si bien Salas es un poquito más joven, tampoco es un pibe. Y llegar a un club grande, a un club con aspiraciones, a un club que tiene la intención de salir campeón, no es una cuestión de todos los días. Y yo siento, Dieguito, que son dos pibes que dijeron, bueno, esta es la chance de mi vida, y no la voy a desaprovechar. O por lo menos me voy a romper el lomo para dar lo mejor de mí mismo, digamos. ¿Se entiende? Después, obviamente, que es fútbol y quizás las cosas no terminen saliendo, que por suerte les están saliendo bien. Pero yo veo dos pibes que van a dejar hasta lo que no tienen por el bien de Racing. Y también, ¿sabés lo que vi en el último tiempo producto de esto? Veo un poco más conectados a los colombianos cuando juegan. No sé si te pasa. Sí, sí. El otro día Roger, la fue, la peleó. Lo corrió hasta el córner al jugador de Riestra, que después terminó despejando mal y terminó viniendo el gol de Racing. Y creo que el hecho de haber perdido el puesto y ver que lo perdieron bien, que los que se lo ganaron se rompen el lomo, bueno, también hace que vos te tengas que exigir más. Vos fijate, Juancito, que para mí se terminó revirtiendo la cosa. O sea, antes parecía como que Juanfer era el colombiano que más ponía, que más intensidad que tenía, que buscaba la pelota o que la pedía, y que Carbonero y Roger estaban más para otra cosa. Y ahora creo yo que es al contrario. Que Carbonero se gana el puesto de titular, bueno, ahora por el tema de la elección. Roger por lo menos pone un poco más. Y el que queda relegado ahora es Juanfer. Me parece que se invirtió unos roles. Yo estoy, es verdad lo que decís, y a raíz de esto, agrego que yo estoy un poco enojado con Juanfer. Y miren que yo fui uno de los que más los defendí en su momento. ¿Te acuerdas que cuando vino el clásico, que él estaba medio tocado de la rodilla? Sí. No sé si te acuerdas que había entrenado con un vendaje. Sí, que jugó el clásico porque Costa dijo que era su Rubén Paz. Jugó y después con Platencia el partido siguiente fue al banco. Sí, sí, porque no jugó bien. Porque evidentemente no estaba del todo bien. Y yo en ese momento lo defendí a Juanfer y dije que mi equipo Juanfer jugaba y que el clásico Juanfer lo jugaba. Pero la verdad es que en el último tiempo estoy un poco enojado con Quintero. No porque se haya ido a Colombia a raíz de la cuestión familiar. No por eso. Eso lo entiendo. Me parece súper lógico que todos prioricemos la familia por sobre cualquier laburo o cualquier cuestión deportiva o lo que sea. Y cuando la salud está en juego y la familia está en el medio y los hijos y la ex mujer o no sé exactamente en qué momento está en la relación están en el medio, lo entiendo perfectamente y me parece bien. Y Racing creo que también lo entendió y lo bancó las veces que se tuvo que ir, los días que tuvo que estar allá, los partidos que se tuvo que perder y nadie le puso un pero. Pero yo estoy un poco enojado porque teniendo en cuenta que a vos el club te bancó como te bancó en ese momento y vos te fuiste dos veces y todo lo que ya sabemos y repito, nadie le reprochó nada ni mucho menos si se entiende. Me parece que vos no te podés ir un día antes de jugar el partido con Riestra para llegar con más tiempo a la selección. Porque yo les recuerdo... No, es una falta de respeto. Es falta de compromiso. Yo les recuerdo, Dieguito, por ejemplo, que Racing jugó el sábado con Riestra. Juanfer creo que se había ido el viernes. Y River jugó el domingo contra Tigre. Y Borja jugó y metió tres goles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Borja jugó para River y metió tres goles contra Tigre. Bueno. Y Borja después se fue a la selección. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo Arias. Bueno. Lo que pasa es que Arias es otro país. Yo digo Borja porque termina siendo la misma selección. ¿Está bien? Sí. Para trazar un paralelismo. Está hablando cosas... Perdón, Juancito. Ah, bueno. Está hablando costas en ESPN. Vamos con el técnico de Racing. Vamos con el técnico de Racing. Sí, por favor. Dale, dale, dale. Vamos con el técnico de Racing. Vamos, vamos, vamos. Qué lástima. Sí, porque se perdieron camaradas de muy buenos jugadores. Claro. Pero cabeza... Antes venía. Antes dice... Antes no. Al descenso... Racing se iba ahí porque venía salvándose año tras año. El año... El campeonato anterior en... Racing nos salvamos, me acuerdo, con instituto colgado todo el travesal, del arco. Estábamos, tenía con un empate y nos salvábamos y bueno, nos salvábamos una fecha antes. Pero venía Racing porque las cosas yo dije siempre, hasta que el club no se ponga bien, podrás traer los mejores jugadores que no íbamos a salir. Podés salir campeón de casualidad, pero el club estaba ya... Después nos alquilaron a todo el equipo, cerraron en la cancha y era... Depósito de papa, Gustavo. Depósito de papa. La cancha se caía a pedazos, íbamos a jugar en la cancha de Boca o de Independiente. Y ahí se veía que Racing íbamos a terminar en eso. Ahí ya quiero que te pregunte Leo, estamos viendo mientras vos hablás, Gustavo, mirá, ahí estás vos, imágenes de la movilización, de Racing en el momento tan duro, de la quiebra. No sé si tenés monitor ahí o estás viendo esto que estamos repasando. Sí, estoy viendo, estoy viendo. Sí, eso, ese día yo estaba en un country de la casa de un amigo y a mí me había quedado a dormir también ahí y estábamos con mi familia también y bueno, y puse los canales, me llaman de La Plata y me dicen no vayan. Y la gente me pedía que agarre a los jugadores y vaya. Y del otro lado me amenazaban que no vaya. Y bueno, entonces llegó un momento que le dije a mi mujer en ese momento, yo voy. Y entonces lo agarré a Federico que le dice, el que trabaja conmigo, el profe, le dije, cambiate que vamos. Tenía seis años, siete. Y bueno, lo llamé a Teté, lo llamé a Teté y le dije, Teté, nos encontramos en Independencia, la 9 de julio, ahí en la estación de servicio de Asiel. Decía, y llamá a todos los chicos que vengan. Y bueno, Teté, que también es de Racing como yo. Y bueno, Teté llamó a todos y nos encontramos en Asiel para no ir con tantos autos. Y bueno, vinimos ese día porque ellos decían que no iban a abrir las puertas. Y bueno, la tuvieron que abrir porque ese día fue que hicimos una cancha y fue más gente que en otras canchas. O sea, fue increíble. Y bueno, pero Racing se salva gracias a la gente. Pues si no, capaz que, si no tendría tanta gente y tan locos como son los hinchas Racing, capaz que hoy no existiríamos. Bueno, pero bueno, la gente se encadenó en la sede. Bueno, fueron, yo digo siempre, yo digo siempre, a mis amigos les digo, yo si tengo que vivirlo, viviría de nuevo. Y fue un momento, porque fue jodido el momento. Porque no es que uno estuvo ahí y decir, no, te cagaban a tiro, te amenazaban a tu familia, a todos. Y se querían quedar con el club. Y bueno, y gracias, yo digo siempre, gracias a la gente Racing pudo seguir viviendo. Qué lindo escucharte. Vos sabés que veía las imágenes, vos hoy que sos el pasado, el presente y ojalá el futuro de Racing. Hablás con sangre celeste y blanca. O sea, te sale del alma, se nota que te sale del alma. Se nota también, vos habrás gritado muchos goles siendo técnico de otros equipos, pero ninguno los gritás como gritás lo de Racing. O sea, se te entiende, Gustavo. Quiero que arranque Leo, por supuesto, que está ahí con Costas y después charlar mucho con vos. Porque, bueno, no sos un entrenador más en la vida de Racing. Dale Leo, que ya después le preguntamos a Gustavo. Acá tenemos muchas ganas de charlar con quien es el técnico de hoy el mejor equipo del fútbol argentino. Bueno, dale Leo. Sí, y posiblemente, si es por resultados, si es por rendimiento, tal vez lo sea. Yo doy fe estando sentado al lado de Gustavo que te emocionás un poco cuando recordás estos momentos que ha vivido. Pero te quiero traer a la actualidad, a este Racing que empezó a jugar bárbaro, que tuvo algún traspié en el medio de aquel partido contra ayer el remedio de escalada, la eliminación de la Copa Argentina, la derrota en Brasil, ya 2 a 0, 0-2 en contra en pocos minutos, un Racing que parecía que trastabillaba y se recuperó, se levantó. ¿Y este momento es el mejor de que llegaste? Te pregunto esto y también te quiero consultar si en aquel discurso que diste en tu llegada a Racing, que hablaste de salir campeón directamente, que dejaste atrás el discurso viejo de competir, que están para competir, vos hablás de campeón alto, de título, te hiciste cargo de esa responsabilidad, de poner la vara tan alto. ¿Te arrepentís de eso? ¿O seguís pensando que hay que decirle a la gente que realmente se está para salir campeón? Mira, me peleó con mis hijos, mis hijos me dicen, no, ¿para qué decirle? Pero es la verdad, hoy Racing, yo si venía para estar ahí, salir cuarto, quinto, sexto, qué sé yo, tercero, segundo, me quedaba afuera. Y yo sé que es lo que necesita Racing hoy, porque sé la gente como piensa. Y yo no estoy arrepentido de haber dicho eso, al contrario, yo eso lo dije a los jugadores, nosotros tenemos que ir y empagar, Racing es grande, Racing es un grande, y hoy, gracias a Dios, no estamos como en mi época, que te debían siete meses, que íbamos a un lado a entrenar y teníamos que esperar dos horas que venga alguien con una tarjeta o un cheque para que nos hablan en la puerta. El Racing hoy está distinto, es distinto. Y gracias a Dios, que lo pude vivir, ¿no es cierto? Este presente, porque yo pensé que nunca nos íbamos a poder parar. Y bueno, y hoy salió esta gente, y bueno, si no me pongo el cassette, y te digo, venimos, yo no soy, si yo voy a dar una nota, que no me gustan dar muchas notas. Yo digo siempre lo que siento, y a mí me salió de eso, y no me arrepiento de nada, y sí, la bala alta, y sí, hay que ponernos una bala alta. Porque somos grandes, estamos en Racing. Se lo dije a los chicos el día con Coquimbo, que el primer tiempo fue un desastre. Pero bueno, ahí. Entonces, ahí, ustedes querían jugar en Racing, y bueno, hay que aguantarse. Estamos grandes y te van a putear, si juegas mal, te van a putear. A mí lo que me dolió, porque hoy dice uno, no, ahora Racing encontró, nosotros, después del primer partido, Racing, tuvimos cinco o seis partidos espectaculares. Es decir, no es que jugamos mal. Los chicos agarraron... La rota comunión y se levantaron rápido con Tigre. Agarramos con Tigre. Después fuimos con los estudiantes, hicimos un gran partido, que todos dicen, no, tácticamente, fue táctico, claro, no llegamos tantas veces, pero tácticamente, hicimos un partido bárbaro los chicos. Los estudiantes no nos golpeaban, nosotros tampoco tuvimos tanta llegada, pero hicimos un gran partido. Fuimos a Rosario, a Newell, a San Lorenzo, con Godoy Cruz, que perdimos 2 a 0, fue uno de los mejores partidos que jugamos. Perdés porque, bueno, esto es fútbol, ¿viste? Por merecimiento no ganás. Y después fuimos al Clásico, ahí. Y después tuvimos el empate con Platense, que todos decían, hoy en el fútbol no hay equipos chicos, todos son difíciles. San Lorenzo empata con Palmeira en Brasil, y después pierde con Sarmiento. Y nosotros, lo que más nos duele, que nosotros no pudimos clasificar porque perdimos en casa, ¿entendés? Porque eso fue, bueno, la derrota, el primer partido, déjalo. Después con Godoy se jugó bien, pero después perdimos con Sarmiento, esos partidos que, de 100 partidos perdés ese solo, porque nos patearon en el arco y no llegaron más, y nosotros hasta derramos un penal, ¿viste? Y el equipo tuvo esa caída, pero después se levanta y hace 7 partidos ahí, y después perdés con Talleres. Y esa derrota, esa es la que más nos dolió, la que los chicos hasta perdieron la confianza, por eso el partido de Coquimbo. Yo los veía, porque yo capaz soy un mal técnico, no sé, pero en los jugadores, en la psicología esa, yo los miro acá y ya sé cómo están, y se veía, se veía en la semana, se veía en la semana, hice tantas cosas para ese partido. Y yo sabía, yo sabía, yo sabía que estaban así, que estaban mal, y bueno, el primer tiempo fuimos un desastre. Yo decía a mis hijos, están bien, están bien. Digo, no, no están bien, están bien. Y bueno, y después lo que tuvimos muy bueno y como el grupo, que el equipo se levantó como grupo y como equipo, porque es muy difícil. Es decir, vos sabés, cabezón, que cuando pasan estas cosas, siempre va a haber pelea, entrenamiento, y los chicos, y los chicos no, no, al contrario, fueron, se unieron más, están más juntos. Pero y eso tuviste que ver vos, tuviste que ver vos, tuviste que ver vos, te metiste en el vestuario, o vos tenés gente ahí en el vestuario que manejan. No, no, yo hablo, no, 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 yo hablo, no, tienen, tengo, tengo jugadores inteligentes. ¿Sabés qué pasa? Yo cuando armé este equipo, yo primero antes de buscar un jugador averiguo cómo es en su vida. Está bien. Y bueno, a veces podés fallar. Tenés buen ojo, eh. Pero esta vez... Tenés buen ojo, Gustavo, tenés buen ojo. Esta vez, esta vez, gracias a Dios, se dio todo, ¿no es cierto? Aparte de andar bien en el campo de juego, como pibes son extraordinarios. Y nos comimos cada cosa. Porque nosotros, mirá, yo te voy a decir una. Vinimos de Paraguay, y jugábamos el jueves, y si jugamos el jueves, terminó el partido, llegamos a las cinco y media de la mañana, del viernes, y jugamos el domingo con la Nú, el partido que teníamos que ganar para poder seguir ilusionados, que entrábamos. Teníamos dos días, cinco y media de la mañana. Y los pibes, cuando subieron al colectivo, al colectivo que te lleva, viste, cuando bajás del avión, que te llevan, bueno, hasta allá, los pibes iban cantando, se iban riendo, no, viste. Y ahí supe que, no sé, nos habíamos levantado bien, viste. Y a ver, el grupo es espectacular. Y yo digo que, más allá de que uno sueña siempre con lograr algo, más en su club, yo digo que los chicos estos se los merecen también. Por lo que están haciendo, porque nosotros, cuando armamos el equipo, yo dije, yo tengo otra vez jugadores que tienen hambre y que sepan que yo quiero jugar. Y el equipo, en el segundo partido, en el segundo partido que jugamos, ya habían agarrado todo. El conocimiento, lo que queríamos, de una presión alta, que fue, si vos vas, por eso, si vos vas, a cuando yo di la primera charla acá, yo dije eso. Es decir, y ellos, y el compromiso que tienen, el compromiso, el otro día lo demostró Solari y Almendra, que eran dos jugadores que no estaban incitados, porque Almendra tuvo tres días con FIBE de 39, 38, y Solari tenía la puberga y lo habíamos parado ya, porque le dolía mucho, y lo habíamos parado recién para que se ponga para la pretemporada, imaginate. Y yo lo llamé y le dije, los necesito. Los necesito, por lo menos para 15 minutos, porque no tenía más delantero, porque Carboneo estaba estimado, Maravilla no estaba, y le dije, al chino le dije y a Almendra también. Y después, a la noche, cuando llegué a mi casa, lo llamé, para agradecerle. Muy bien. Pero ellos tienen un compromiso extraordinario. Y bueno, nos puede salir bien, más regular, pero yo veo, el equipo, nadie nos pasó por encima, sacando los 8, 10 minutos de los brasileños, allá, después nadie nos pasó. Y ese partido lo emparejamos después sin jugar bien, lo podíamos haber empatado también, pero nadie nos pasó por arriba. Y nos plantamos siempre de la misma manera, siempre fuimos a buscar los partidos, en cancha de Boca lo fuimos a buscar el partido. Yo tenía la platea de atrás que lo posteaban como todo. a todos. ¿Por qué? Nos fuimos a buscar el partido y... A lo de Boca, a lo de Boca. Lo mismo. Es decir, claro, porque se veía, era uno de los mejores partidos que jugamos contra Boca. Boca, pateó, a los 24 minutos, patea el primer tiro al arco que, bueno, nos hacen el gol, el primero. No había llegado al arco. Qué lindo, Gustavo te escucho, vos sabés que... Fue un golazo, sí. Yo de Boca, vos sos de Boca, ¿no es cierto? Yo de Boca. ¿A ella? No, porque lo hizo mi novio. No, porque dijo un golazo, un golazo. No, porque lo hizo el novio. Fue un golazo, entonces. Escuchame, la clavó de Bolea al arco, Gustavo. Gustavo, lo hizo el novio. No miro televisión, no miro nada yo. Pero escuchame, Gustavo, lo hizo el novio, ¿cómo no va a decir eso? Aparte fue un golazo. No, un golazo fue. ¿Qué va a hacer? Sí, Gustavo. ¿Qué va a hacer? ¿Te digo una cosa? Yo te digo, yo te digo, yo te digo, recién cerré los ojos. Sí. Sí, es eso. ¿Eh? Sí, yo también con Dani. Estaba, digo, la verdad nunca lo fui a ver en el entrenamiento como es, pero él estuvo. Y hay cosas que dice cuando nos hablaba Bilardo. Es Bilardo. Guacho, este repite, no sé si repito o le sale, pero me parece, cuando nos hablaba Bilardo en el 83. Soy el coco yo, ¿eh? Esto. No se cobre el rumbo. Qué grande. Es un grande. Está bien, está bien, pero... a Bilardo no, lo al mío, Bilardo, Menotti, vos por la nariz decís cabezón. No, no, y por la forma de hablar, Gustavo, porque es una pregunta, a Carlos vos le hacías una pregunta, y arrancaba a responder. Y arrancaba y te terminaba de táctico, te terminaba todo. Qué lindo que... ¿Vos sabés que dijiste algo entre tantas cosas? Yo cuando... ¿Voy a dar una nota? Sí. Perdón, 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 para seguir, seguí, pues yo. Te queremos acá, Gustavo, la verdad, me encanta primero que te vaya bien el Racing, lo mereces, sos un tipo que dirige, dirige por supuesto con muchos conocimientos, pero como hincha, y a mí me gustan las cosas que salen del corazón, por supuesto que las que sale con la cabeza son importantes, pero las que salen con el corazón, para mí tienen un valor doble, y vos a Racing lo dirigís con el corazón. Yo siento que a Racing lo dirigís con el corazón. Sí, mirá, mirá, ¿sabés que me he peleado con amigos, con familiares, con todo? Me decían, hablamos más con vos cuando estabas en Bolivia, qué sé yo, en Ecuador, en Arabia, que ahora. Lo que pasa que, yo vine acá, y no solo de mi casa, estoy las 24 horas para Racing, para mis jugadores, para eso. Pues yo estuve dos años acá, y dos años que yo tenía que ir a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, tenía que ir a la AFA, tenía que ir a Junta Plata, pedir plata para concentrar, y yo creo que, cuando vine ahora, yo dije, no, yo ahora, esto, las 24 horas para Racing, y me he peleado con amigos, de verdad, no es que estoy diciendo, no, te peleaste, no, me he peleado mal, con amigos, y yo le dije, Racing vale más que todo, estás emocionado, estás emocionado, y está bien, veo una persona tan auténtica, que es como te ven tus jugadores, veo una persona tan sincera, que no os cuento nada, absolutamente nada, por eso me encanta que le vaya bien, y yo sé también, Gustavo, que viniste por la gloria, porque no viniste por la plata. Por la plata, es la que perdí, y la que sigo perdiendo. Muy bien. Y no, y acá en Racing, yo te soy sincero, en Racing, yo, yo tenía el mejor sueldo, el mejor sueldo tuve años, pero nunca los cobré. Yo dejé, ocho años de mi, ocho años dejé, dejé ocho años, ocho años, los tengo los documentos ahí todavía. Por eso, voy a venir por la plata, se le da un boludo, el que me dice, si viene por la plata, porque no sabe nada. Es lo mismo que le dije, a los que trabajaban conmigo, le dije, le hice ganar plata, porque lo llevé, y nos fue bien, en casi todos los lugares, porque casi todos los lugares, si no seríamos campeones, clasificábamos a Libertador igual, clasificamos a Sudamericana, y hemos ganado, y cobrás en verde, a donde fuimos, a todos lados, y le dije, el que me quiere, el que me quiere seguir, digo, acá, esto no es por plata, es por otra cosa. Así que, bueno, así que, bueno, ellos, entendieron el mensaje. Y te veo festejar los goles, te verás. No, los que trabajo. Sí, 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 te veo festejar los goles, con un entusiasmo, con un amor, con una euforia. Pero, ¿viste que se mete en la cancha? No ve por dónde anda. Porque, a ver, el que dirige es, es el hincha también, Gustavo. A ver, vos dirigís como un técnico, pero gritas el gol como un hincha. Esto es un hincha. Bajo la lluvia, ¿no? Sí. No, no le importa. Ese. Sacá lo que me da vergüenza. No, 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 porque, a ver. En serio te digo, en serio te digo. Pero, pero, escúchame, Gustavo. No te mirás, ¿no? Después. Lo sentís así. No, que me mirás, no, no miro ni en pedo. Está loco. Sí, escúchame, tengo a mis hijos, a mis hijos que me dicen, sentate papá, dale, que sentate ahí. Llego a mi casa, mi mujer me dice, te vas a, se te va a parar el corazón, dejate joder. Y mis hijos que lo tengo constantemente, sentate, estamos bien, estamos jugando bien. Yo hasta que no termine el partido, podemos ir ganando 3 a 0, 4 a 0, no. Ahí. Bueno, ese fue el mejor gol. Ese sí que lo, en ese, ahí sí. Este, ¿lo sacamos? Ahí sí. ¿Lo sacamos? Ese dejado. Ese dejado todo el programa, dejado. Ese solo, ¿no? ¿Eh? Ese solo. Ese solo, sacame a mí ya. Qué lindo. Aparte, es hincha de Racing rabioso. Rabioso. Es que el hincha de Racing, el hincha de Racing es, yo no conozco un hincha de Racing que no sea fanático. La verdad, ¿conocen uno de hincha de Racing medido, tranquilo? ¿O no, Gustavo? Arcucci. 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 Arcucci es el único, Arcucci es el único tranquilo que hay. Mi papá, mi papá es como Gustavo. Mi papá también, mi papá era también, igual. Mi papá rompía los carnés, los carnés, cada vez que salíamos de la cancha. Después tenía que ir el boludo, tenía que ir los jueves. Lo que pasa es que mi papá trabajaba, mi papá trabajaba a la vuelta de la sede. Rompía todo lo de los juegos. Se hacía mucho. Y mi abuelo, y yo te voy a decir una cosa, y mi abuelo, y mi abuelo me decía, vos no tenés que ser como tu papá. Dice, porque vos si puteás a un jugador, mi papá puteaba a todo. Si vos puteás a un jugador, estás puteando a Rasi. Siempre me decía mi abuelo eso. Mi viejo, puteaba a todo. Aparte, viste, cuando dábamos la vuelta, vos dabas la vuelta, y estaba la barra, la barra estaba de los visitantes, estaban en el medio. Entonces, cuando dábamos la vuelta, dábamos siempre por ahí, te tiraban de todo. De todo. De todo. ¿Entendés? Y mi viejo se llevaba moneda para tirarla hacia ahí. para, ¿cómo le vas a llegar a él? La moneda de antes era muy grandota. No, mi viejo es loco. Era muy grandota, muy pesada la moneda de antes. Claro, era grandota, pero igual, pero no llegaba, no llegaba. No llegaba arriba, ¿cómo va a llegar arriba? Qué hermoso que es. Por favor. Y el día que nos fuimos a la B, mi viejo rompiendo las plateas, que fue cuando se agarró la policía con la barra y cosas, y rompía. No, mi viejo estaba bien loco. Bueno, mi hermano también. Qué loco. Mi hermano también. Si te escucho, imagino al jugador, toda la familia. Imagino al futbolista. Por supuesto que está la táctica, la estrategia, los trabajos, los drones, la tecnología aplicada al fútbol, pero yo creo que vos sos un buen gerente de vestuario, sos, vos tenés mucha vibra con el jugador, vos lo mirás y te das cuenta, si te rinde, vos lo mirás y te das cuenta cómo estás, si estás nervioso. Qué sé yo, yo ayer le decía, el otro día le decía a los chicos, ¿qué técnico te gusta a nivel mundial, Gustavo? ¿A quién me gusta? Sí. A mí me gusta el chico. Te voy a decir de Argentina. Después, en Europa no podés comparar. El técnico que está dirigiendo allá con un técnico sudamericano. Nosotros pasamos de todo. Acá te tenés que acostumbrar a todo. Hoy, gracias a Dios, los clubes están mejor y tienen más elementos para trabajar. Pero nosotros no podemos compararnos. Nosotros cuando empezamos, cuando yo empecé en Inferiores, no tenías nada para trabajar. Y vos tenés, vas a Europa y tenés todo. Después llegás a Primera y comprás, ¿cuánto vale? 100 palos y lo comprás. ¿Entendés? Es distinto. Yo digo que el técnico argentino, que lo quiere en todo el mundo. Lo quiere en todo. Son los que, para mí son, como en el uruguayo, el uruguayo también. Me tengo que sacar el sombrero con los técnicos uruguayos. Y son de guerrero partidos, el trabajo de la semana. Porque no tenés, no teníamos. Hoy, lo repito una vez más, hoy tenemos, hoy tenemos más cosas. Pero, se hace muy difícil para el entrenador. Ahora tenés más herramientas. Hoy ya tenés, ha cambiado muchísimo. Con la tecnología que hay hoy, es distinto. Es distinto hasta el fútbol, a veces. Y estamos, que no sé con qué me quedo, con el anterior o este. Pero, hoy ha cambiado, ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Como entrenador, a mí me gusta el Chacho, más allá que nos sacó campeón. Y me gusta el Cholo. El Cholo. El Cholo, el Cholo tiene mucha identificación. Todo de raza. Yo pensé que, yo pensé que me ibas a decir, sacando a los argentinos, a Ancelotti. por esa relación que tiene con el futbolista, con el jugador. Yo siento que el jugador ama a Ancelotti. Se tira de cabeza por Ancelotti. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te pasó. No, hay. Hay, pero yo lo que digo, el europeo es, es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Porque, tienen otras herramientas. es otra vida, completamente. Acá lo tenés que correr a los chicos. Y hay muchas cosas que, no podemos competir. No podemos competir. Pero el entrenador argentino, y por eso nos que, te quieren en todos lados. ¿No es cierto? Yo, yo digo, por eso hay que, cuando salimos al exterior, yo siempre deseo que a todos, le vayan bien, a todos los técnicos argentinos, porque, a vos te va bien, y abrís puerta a todos los colegas. Y la verdad es que, colegas, si te va mal, empiezan a traer de otro lado. Gracias a Dios, y bueno, gracias a Dios, hay muchos técnicos en el exterior, porque te quieren, porque te dicen, somos ganadores, te arreglás, te arreglás, te arreglás con capaz que, en vez de traerte 5, 10 jugadores, te traen 3, y vos te arreglás igual. Así que, yo al técnico argentino, y al uruguayo, también lo admiro mucho. Gustavo, te quiero preguntar algo, puntual, de este tiempo de tu plantel, ¿cómo hiciste, para conocerlo primero, para domesticarlo de alguna manera, y para hacerte querer, y tener esta relación que tenés con Juanfer, y si vas a lograr que Juanfer Quintero se quede? se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, no se va, hablo todos los días, todos los días hablo, y como se llama, mira, yo, del PRI, yo como te dije antes, yo llamé a todos, a todos, llamé, desde que, me dijeron que era el técnico de Racing, que nunca pensé que iba a ser, lo llamé a todos, lo llamé a todos, y les dije lo mismo, a todos les dije lo mismo, les dije lo mismo, nosotros venimos para ganar, para ganar a todos, para que puedan ganar, cómo íbamos a jugar, yo digo, yo soy, mis equipos son intensos, de presionar, nos vamos a parar de todos lados, de la misma manera, y yo a los jugadores nunca les voy a mentir, nunca, antes de mentir a un jugador, me voy yo, o antes de, capaz de, de elegir a, de elegir a otro, y que está mal, yo trato siempre, de al jugador, de tenerlo bien, y bueno, gracias a Dios, me dio muchos resultados, y bueno, lo fuimos, lo fuimos, ahí, a Juanfer también, y Juanfer no iba, iba a venir dos días, más tarde, y le digo, le dije, yo te quiero para la foto, que estés al lado mío, se queda Juanfer, así que veniste, venite, se va a quedar, después tiene un problema, Juanfer, usted es el familiar, que no quiero, no quiero hablar, pero se queda en Racing, pero bueno, yo pienso que sí, Gustavo, que hablo con él, siempre, genial, te fuiste emocionando, en distintos tramos de la charla, cuando contabas, que a Racing lo salvó su gente, las anécdotas con tu papá, y lo que te decía tu abuelo, ahora, ¿es eso, ese recuerdo, o es que en algún punto, creíste que no ibas a volver a Racing, porque recién incluso dijiste, yo no pensé que iba a ser el técnico, ¿eso es lo que te emociona? No, pues ya es, mirá, yo te voy a decir, no, 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 escúchame, yo creo, capaz que no me lo van a creer, yo creo que a Racing le vaya bien, si es Costa, si es Chacho, si es Coca, si es Vasiles, qué sé yo, mirá, el que sea, yo, que a Racing esté bien, que a Racing esté bien, si a Racing está bien, yo soy feliz, lo digo del corazón, lo digo del corazón, es decir, uno se piensa, no, sí, yo creo que quiero salir campeón, es el sueño, yo, pasé, pasamos muchas cosas acá, voy a hacer un libro, quieren que haga un libro un día, pero, pasamos muchas cosas, que es mucho más de lo que, ustedes capaz, piensan que pasaron, que pasaron, entonces, verlo a Racing hoy así, y pues eso, si es Costa, si es otro, ahí, yo, mi sueño es estar en mi casa, estar con la gente, me pasaron, me pasan cosas, la verdad, espectacular, increíble, que no pensé nunca, que así iba a vivir, me pasan todos los días, todos los días, no hay un día que, que me pase, que me pase algo, que vos decís, lo que pasa, que yo, yo te cuento esta, bajé la camioneta, dejé la camioneta, bajo, y salía, lo salían de, venían de hacer gimnasia, me parece, nenito, que yo, tercero, cuarto y quinto, que yo, ocho, no hay diez, y, y cuando me vieron, empezaron, costa, ceder, 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 y vinieron todos, y vinieron todos corriendo, viste, a abrazarme, viste, bueno, vinieron, estaban con los maestros, bueno, sacamos fotos, todo, pero es increíble, increíble, es decir, a donde voy, pedimos una, estaba en la casa de mis sobrinas, y pedimos una pista, sí, y bueno, yo bajé, bajamos, y, y vino el tipo, y el tipo, con más chuca contra la pared, y se emocionó, se largó a llorar, no me diga, eh, es increíble, eh, por eso te digo, me pasan cosas, que, no pensé que me iban a pasar, y, no, y aparte, el chico, que no te vieron jugar, que no te habían visto, de dirigir antes, que no me vieron, sí, me había visto jugar, eso, pero, es como decir, chica de 18 años, 19, 20, y te abraza, y lloran, eh, me hacen emocionar, eh, se emociona, se emociona, y es increíble, eh, y sí, porque son generaciones, que, que no me vieron, ella me dijo, mi papá, mi abuelo, lo que hiciste, y, perdón, y la verdad que, eh, es algo que, nunca pensé que, que iba a vivir, les habrán hablado de esta foto, eh, a ver, también, de esta imagen, es el sueño del pibe, Juli, es el que está en brazos, es el hoy técnico de raza, Juan Carlos Rulli, lo tiene en brazos a Gustavo, ¿cómo no, cómo no te vas a emocionar, cómo no vas a gritar los goles, cómo, cómo, cómo los grita, cómo no va a estar agradecido el hincha de Racing, y, y cómo no va a sentir que, que los dirige alguien que los, que los, por el cual se sienten identificados, o sea, a Costa le puede ir bien o mal, pero que nunca le va a dar lo mismo, eh, y ahí está con el chango, nada, se te viene toda tu, se te viene tu vida a la cabeza, ¿no? Racing es tu vida, Sí, eso, eh, siempre, es decir, nací acá, de dos, ahí tenía tres años, cuando salimos campeones, esos son ídolos, de verdad, eh, y bueno, Rulli vino, un fenómeno, Rulli está muy bien, viene a la cancha, me vino, me vino a soldar, apenas llegué, la verdad que, eh, impresionante, lo que pasa es que no me puede agarrar a la UPA ahora, eso sí, que lindo, que lindo, no, cómo no vas a dar la, te das la vida por esto, los jugadores lo quieren, claro, el jugador se mata por este tipo, a Coco lo ve seguido, ¿hablás seguido con Coco? Habla, ah, no, no quiere venir, cuando nos juntamos con los, los chicos de la Supercopa, está, eh, hablamos, hablamos, pero, eh, como se, no, 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 no viene a, no viene a, nosotros dijimos, bueno, Vito también, Blanco también, me dice, vamos a traerlo, pero, no, no quiere venir, aparte, Coco de Racing no busca, en esa foto, está, es el segundo de arriba, de izquierda a derecha, y Basile, está Luis Carrizo, Basile, Perfumo, Panadero, Mori, que jugadores que había ahí, que, que equipo, Mamita, Mamita, después de abajo, tiene Rulli, Carrizo, el Bocha, el Bocha, y Yaya Rodríguez, el Bocha, Gustavo, vos decís, que equipo este, que equipo, el que estamos viendo en la foto, y es un equipo, obviamente histórico, pero hoy vos tenés un material, tremendo, Gustavo, acá, muchas veces debatimos, si Racing tiene, no lo conocía, no lo conocía, no lo conocía, no lo conocía nadie, no, ahora tenés los mejores jugadores, dos cosas Gustavo, no, tenés razón, tenés razón, Gustavo, dos cosas, una, vamos a parar, vamos a parar, porque hace 20 días, hace 20 días, no querían que nos vayamos todos, Gustavo, espera, una cosa, se te elogia mucho a vos, esta es la verdad, es el, el ojo para ver, este, elegido a jugadores, por ejemplo, el símbolo es Salas, Salas es todo tuyo, todo tuyo, ahora bien, ahora con este rendimiento, y con todo lo que tiene Racing, nosotros acá debatimos, si Racing tiene, el mejor plantel de fútbol argentino, con Bocha y con River, pero si está primero, segundo, tercero, en el plantel que tiene, tenés realmente un plantel muy rico. Bien, ahí estaba, estaba hablando, Costas, ¿eh? Estabas ahí Juancito, ya, una gran nota que hicieron, ¿eh? Y hasta diciendo cosas, interesante, sí, sí, sí. Es muy genuino, Costas, para declarar. Sí, sí, en ese sentido. O sea, es imposible que no te genere, no sé, ganas de abrazarlo, ¿viste? Porque primero que se nota, obviamente, que de Racing es algo que todos sabemos, pero además se sabe que es buen tipo, y habla con naturalidad, y es genuino. A mí me pone contento que le vaya bien, yo en su momento dije que para mí se tenía que ir, no voy a esquivar a eso, pero desde ya que soy el primero en ponerse contento cuando a Racing le va bien, y no importa tener razón o no tener razón, ojalá que pueda llevar a Racing hasta donde todos queremos. Pero es interesante escucharlo porque no tiene cassette. habla así, dice lo que siente, claramente dice lo que siente. Y eso está bueno, eso está bueno. Sí, hay a veces que siento yo que a veces le puede jugar en contra, ¿eh? Y a veces capaz que se pasa, viste que en un momento decía que los hijos le dicen, bueno, papá, te hace un poco más cauto, pero es así, bueno, es genuino, es así, no lo van a cambiar a la edad que tiene. Y no, y no, y está bien, a veces que está bien, y muchas veces nosotros somos de criticar de que el jugador no se saca el cassette, que siempre habla de lo mismo. Totalmente. Y bueno, y tener un tipo genuino que te diga lo que siente verdaderamente, también hay que reconocerlo, a pesar de que a veces para mí se equivoca, de tanta honestidad, y a veces que se equivoca. Y a veces se pasa. Y a veces se pasa, justamente. Pero acá se lo reconozco y se lo valoro. Vamos a la tanda cortita, Dieguito, que estamos tardísimos, y después ya cerramos el show académico del día de hoy. Dale, vamos. Nos vamos a la tanda, dale, ya volvemos. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Voz de disfrutarlo. Fleming y Martolio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL, y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577, o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Identidad Racingista en Twitter es arroba identidadrc siempre con vos. Continuamos en Identidad Racingista. Faltan cuatro minutitos nada más para las dos de la tarde. Estuvimos un rato largo escuchando al técnico de Racing. Siempre interesante escuchar a Costas en una linda nota que dio con los colegas de 10 Pien que en general no sirven para demasiado pero en este caso nos vino bien como para escuchar al técnico de Racing. Estaría bueno algún día tener la chance de hablar a los partidarios con Costas. ¿Por qué le preguntás desde otro lugar? Seguramente sea una charla diferente así que vamos a tratar de laburar en eso. Yo decía al principio del programa Dieguito que lo único que nos interesaba este fin de semana desde lo futbolístico era lo que vaya a pasar en Brasil entre el partido en el partido mejor dicho entre Inter y Delfín iba a decir en Porto Alegre pero no estoy seguro si se juega en Porto Alegre por el tema de las inundaciones porque la otra vez lo habían sacado de la ciudad porque el estadio todavía no está. Claro, el estadio todavía no estaba en condiciones para pasar en limpio si gana Inter contra Delfín de local si gana Inter o si gana Delfín ¿está bien? Sí. Si no hay un empate si gana Inter o gana Delfín el rival de Racing va a salir de Racing de Montevideo o Guachipato. Sí, Guachipato ya está definido ya está. Claro. Si empatan Inter y Delfín mañana el rival de Racing va a salir de Delfín o Guachipato. ¿Está bien? Así que está bastante más claro el panorama después de lo que pasó el martes ¿sabés que yo primero estaba viendo a Gremio? Porque si Gremio ganaba que iba ganando ya quedaba Gremio en Libertadores o sea que lo sacábamos encima. Estudiante quedaba afuera o sea que también era un dato positivo y se confirmaba que por lo menos uno de los dos equipos era Guachipato o sea que nos convenía que gane Gremio y una vez que terminó faltaban 20 minutos media hora para que termine Inter que iba ganando 1 a 0 y estuve un rato largo sacando cuentas y me di cuenta que lo que le convenía a Racing era que Inter gane por dos goles porque ganando Inter por dos goles te asegurabas que no jugabas contra Inter ¿está bien? Te asegurabas que el rival no sea Inter si Inter ganaba el otro día por dos goles que finalmente terminó sucediendo pero me lo puse a ver faltaban pocos minutos y fue un partido de locos sobre el final primero le cobran iba 1 a 0 el partido cobran penal para Inter digo en realidad primero hizo un gol Inter y se lo anularon por VAR para empezar hizo el 2 a 0 ¿alario había sido? no ese no sé quién lo había hecho no, no el penal es alario claro viste veo 2 a 0 Inter digo bueno bien no, se lo anularon por VAR bueno la puta madre faltaban 15 minutos digo capaz que hay tiempo para acabar un gol más cobran penal para Inter en el minuto 89 ponele en realidad lo cobran por VAR porque no lo había cobrado el Aro bueno digo bien hace el penal y ya 2 a 0 estamos bárbaros patea al Ario y la ataja al arquero pero la puta madre digo que desgracia un minuto ya en el adicional gol de Inter al Ario bien digo bien claro bueno ahora sí 2 a 0 zafamos evitamos a Inter que por más de que Inter salió segundo en su grupo de Belgrano viste al Ario Borre Valencia es un equipo poderoso yo prefiero evitarlo más allá de que uno me dirá también me dicen acá el arquero claro bueno minuto 95 ponele penal para Inter pero la puta madre que desgracia esto cuestión fue al VAR y lo anuló no cobró penal y después de eso pateó un delantero de Inter que no me acuerdo quería pegar el palo la pelota así que fueron 5 minutos de locos pero bueno en definitiva terminó ganando Inter 2 a 0 que era el resultado que Racing necesitaba para evitarlo ahora lo ideal sería que empaten o que gane Delfín cosa de que Inter queda fuera directamente de la sudamericana y te sacas un rival poderoso de encima a futuro si es que Racing avanza o no avanza pero ya sabemos que por lo menos en octavo de final no vamos a jugar con Inter que para mí es un dato positivo Guachipato Racing en Montevideo Delfín la verdad que son rivales que después te pueden complicar pero y no nos gusta subestimar pero a pedir te podría haber tocado Boca te podría haber tocado Inter te podría haber tocado Paranaense te podría haber tocado Rosario Central bueno Liga de Quito independiente del Valle que tenés que ir a la altura así que dentro de todo eso es positivo y en caso de que Racing clasifique a los cuartos de final el rival va a salir de Belgrano que está peorando en octavos contra el ganador de Paranaense o Cerro Porteño pero bueno eso ya es pensar muy a futuro así que lo importante va a ser mañana que vamos a conocer la llave de donde va a salir el rival de Racing en los octavos de final un placer Dieguito como siempre por favor un placer Juancito y nos vemos el lunes con lo que va a ser también previa para el partido con Lanús ah mentira te me estoy mintiendo no estoy yo Juan va a estar Fede bueno ahí está va a estar Fede va a estar Fede sí 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 pero si querés te puedo salir por mí no tengo problema no hay problema sabés que siempre sos bienvenido y que sos un hombre de la casa nos escuchamos el lunes entonces nosotros con mucho más identidad racingista que tengan un buen fin de semana chau 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 nos vamos hasta mañana abrazo de gol chau 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 chau